Vamos a revisar más noticias policiales, te propongo Mónica. Vamos a contarles ahora de lo que ocurrió durante la madrugada de hoy. Fíjate que al CDA, al Centro Deportivo Azul, en donde está el recinto de la Universidad de Chile, ingresaron delincuentes, tres delincuentes, dos veces durante la noche a robar la tienda en donde se hace el merchandising y en donde se venden productos, especialmente camisetas, otras mercaderías que tienen que ver con la Universidad de Chile. Se robaron, según las primeras estimaciones de estos sujetos, 50 millones de pesos en mercaderías que cargaron al interior de bolsas de basura. Las cámaras captaron absolutamente todo. Aquí lo que llama la atención poderosamente es que escalaron el muro que da hacia el exterior y los 13 guardias que pernoctan durante la noche en ese lugar y que vigilan este recinto no se dieron cuenta de absolutamente nada. Ingresaron, descargaron las bolsas, se fueron y después volvieron nuevamente. Y claro, están también siendo interrogados, están en calidad de testigos estos guardias de seguridad, pero no se descarta en este caso ninguna situación hasta que se tenga bien clara la película. Se están haciendo los empadronamientos, se están revisando las cámaras de seguridad, como decíamos, y se está trabajando con el Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones. En este caso es la Brigada Investigadora de Robos Sur, quien lleva adelante las diligencias en conjunto con la Fiscalía Sur. Vamos a escuchar justamente las declaraciones de la PDI y también de la Fiscalía. Al menos tres sujetos desconocidos ingresaron al sector de tiendas del CDA, Centro Deportivo Azul, de la Universidad de Chile, quienes aprovechando que el lugar se encontraba desocupado, forzaron los accesos y posteriormente se trajeron prendas o indumentarias deportivas avaluadas de manera preliminar en 50 millones de pesos. Para determinar la forma de ingreso, que como bien señaló, corresponde a escalamiento, en los pantallas se está determinando el lugar exacto, el recorrido propiamente tal, porque de igual forma se trata de un terreno de amplia dimensión. Había guardia de seguridad en los dos ingresos, pero no se percataron del ingreso de estos sujetos. ¿Se está investigando también esa situación? Sí, nunca se puede descartar a priori eventualmente participación de terceros, pero de todas maneras están en calidad de testigo ellos por ahora. Ahí está entonces esta situación que seguramente va a comentar dentro de los próximos minutos azul-azul. Se permitió el ingreso a la prensa para que pudiésemos captar el trabajo de la policía en el interior. Ahí están las cámaras de seguridad que captaron el ingreso de estos sujetos cuando ya se comenzaron a revisar, por supuesto, los sistemas de seguridad. También estaba presente personal de carabineros, ahí lo vemos, personal del OS-11, que es el encargado de la seguridad privada. Aquí se pueden cursar multas también, aparte de la investigación judicial que está llevando adelante la fiscalía en conjunto con la PDI. Vamos ahora con una pausa.